Bueno, en realidad allí se están tomando decisiones que tarde o temprano van a impactar en tu vida cotidiana, en tanto tu situación ya sea como trabajador, como consumidor, como inversor, en definitiva en tu calidad de vida. En esta oportunidad vamos a apartarnos un poco de la coyuntura local, que es lo que básicamente nos ocupa habitualmente en estos envíos, y vamos a tratar de poner la mirada en qué está pasando en Oriente Medio. Ustedes saben, desde comienzos de años asistimos a una catarata de noticias que tienen que ver con las convulsiones sociales y políticas que está viviendo en esa región, una región estratégica para el mundo de hoy, básicamente por el petróleo, pero además por condiciones políticas. Todos sabemos que es una región de alta sensibilidad política desde los años 50 en adelante, me atrevería a decir. Y esto que ha aparecido tiene, si uno le busca una lógica, tiene una cronología y una secuencia de hechos que parece haber un efecto dominó, que se sabe dónde comenzó, pero me parece que no está claro cuándo termina y de la forma en que termina. Lo que queremos tratar de saber es, bueno, a partir de la cantidad del fárrago de información que hay, pero que no es demasiado precisa, ni no es fácil de comprender, queremos tratar de establecer qué está pasando realmente en esa región, y queremos ver si tenemos que tener cuidado porque puede tener algún tipo de impacto, bueno, de hecho va a tener impacto en el resto del mundo, pero particularmente en nuestra región y en nuestro país. Nos va a acompañar hoy Horacio Calderón, él es analista internacional, pero además es especializado precisamente en la región y en temas de África del Norte, me decías recién fuera de cámara. Y Medio Oriente, exacto. Y Medio Oriente. Acudimos precisamente con esta consigna, tratar de entender lo que está pasando allí, porque, te hago una confesión, yo te lo dije fuera de cámara, en realidad hay cosas que yo no logro conectar, digamos, en la información que recibo, pero además tratar de ver si realmente tenemos que ponernos de alguna manera en guardia porque esto puede tener impacto sobre la Argentina. Esa va a ser tu misión hoy. Bueno, cómo no, muchas gracias por la... Si te interesa, por favor, acompáñanos. Fundación Banco Francés. Adelante. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros. Futuro. Molinos. Lo mejor de nosotros. Créditos Crédico. Armá tu crédito. Armá tu sueño. Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Horacio, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, es un gusto tenerte aquí. Un placer. Te decía, me parece que tenés una menuda tarea la que te vamos a pedir. Y te explico por qué. Porque yo te decía hace unos minutos, cronológicamente uno ve que hay una secuencia de hechos muy bien marcada. Digo, esto empieza con el derrocamiento en enero de un presidente en Túnez, con la revuelta que tuvo también el desplazamiento en Egipto de Hasni Mubarak, y ahora tenemos convulsiones sociales y políticas en Libia, en Yemen, bueno, allí en el... En la imagen que están viendo los televidentes, toda la zona parece verse transformado en un polvorín y es una zona sensible y estratégica para la política internacional. No, exacto, sí, estamos, creo yo, al final de un ciclo histórico, ¿no? Un ciclo histórico que uno puede más o menos prever qué es lo que se va, pero no tanto qué es lo que viene. Y de ahí la peligrosidad que yo veo en los escenarios futuros. A partir de los hechos que estamos en este momento viendo desarrollar, están en pleno desarrollo, algunos de manera muy incipiente, otros sin estallar, pero que en definitiva van a conducir a una serie de convulsiones futuras, pienso yo, ojalá no fuera así, mucho mayores las que estamos observando en este momento. ¿Hay una raíz que identifique todos estos movimientos, todas estas protestas? Lo que veíamos en Egipto claramente es que la revuelta fue de alguna manera encabezada por la clase media. Exacto. Ciertamente que pedía mayores libertades, pero además que estaba empobrecida en los últimos años porque a ellos los afecta lo que a nosotros nos beneficia, a toda la región, que es la carestía de los alimentos, de la que hoy podemos vivir nosotros bien por los altos precios que tienen la soja, el trigo, todos los granos. Particularmente en esa región están golpeando muy fuertemente. ¿Hay una raíz política y otra económica que permite identificar o de alguna manera caracterizar esta serie de conflictos o no es así? Mirá, acá se habla de un efecto dominó, vos mismo lo has reiterado, ¿no? Y yo digo que como el juego no tiene repetición de números, cada pieza de este dominó tiene su propio perfil, su propia identidad histórica, cultural, religiosa, tribal, ¿no? De clanes y podría seguir así con un montón de puntos más. De manera tal que, aunque tengan puntos en común y una historia en común, hay muchas cosas que los diferencian en lo interno. Inclusive las sectas religiosas, las subdivisiones de estas sectas en cada uno de los países, etc. Y además, por supuesto, los intereses creados que tienen las antiguas potencias coloniales, ¿no? Que los han dominado durante muchos siglos en el presente. Que se materializan con intereses geopolíticos y geoestratégicos. Entonces, ahora, cuando yo hablo de final de ciclo histórico... Cuando hablas de las viejas potencias, estás hablando, por ejemplo, de Francia, digo... Francia, por ejemplo... Ha asumido un rol muy... Un rol concreto en un país que tampoco es de sufera de influencia. Italia también. No, claro, porque Italia es un país, por ejemplo, en el caso Libia, que tiene una relación histórica y geopolítica muy profunda con Libia, además de lazos económicos. Pero exactamente, lo que yo creo acá es que no se puede tomar a cada uno de estos países que en este momento son actores de dramas diferentes sin que estén conectados a sus aliados regionales, a sus enemigos regionales y, por supuesto, por extensión, a sus aliados o enemigos a nivel, por ejemplo, global o de coaliciones internacionales, como estamos viendo en este momento. Vos, cuando empezamos la charla, perdoná que te corte, ¿no? Por lo que decías... Me dejás de hablar, es un problema. Lo que está claro es que acá se terminó una época. Sí. ¿Cuál es la época que se terminó? Se termina la época de los gobiernos autocráticos, ¿no? No necesariamente tiránicos, porque el que habla y define a un gobierno como una tiranía, lo hace de acuerdo a la mentalidad de lo que es la democracia occidental, al estilo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etcétera, etcétera. Entonces, son gobiernos de corte autocrático, musulmanes, pero musulmanes laicos, es decir, son personas que a lo mejor, por supuesto, van a la mezquita, de acuerdo a cuál sea su secta religiosa, rezan, etcétera, a lo mejor unos más que otros, pero no intentan implantar una teocracia en sus respectivos países. Y mucho menos una teocracia que responda a agendas extremistas, como puede ser la de Irán, en este momento, la del Hezbalá, en el Líbano, la de Hamas, que es un brazo de la hermandad musulmana de Egipto, por ejemplo, en Palestina, Ecosibía, como dirían los italianos, ¿no? Podríamos seguir. Entonces, ese es el panorama que yo veo en este momento. Veo la defunción de estos gobiernos seculares. Estos gobiernos estaban, además, entrelazados con muy buenas relaciones con las Fuerzas Armadas locales, ¿no es cierto? Exactamente. Son todos gobiernos que basan... Y en el caso de Egipto, los llamativos que se produjo la primera división en las Fuerzas Armadas, que ahora se está repitiendo en Libia. Claro, pero es un tema, yo diría, totalmente distinto, justamente por lo que yo hablo de las piezas del dominó, ¿no? En Egipto hemos visto una rebelión muy controlada, ¿cierto? Lo has adelantado, por parte de una clase media acomodada, con un acceso a Facebook, a Twitter, a hardware, que no tiene la mayoría de la gente, mucho menos en Egipto, donde se vive con dos dólares por día. La gente que se manifestó es solamente una proporción minúscula de la población, estamos hablando de 80 millones de personas, y se ha manifestado en la Plaza Tahrir y no entran dos millones. Yo conozco el lugar, y hasta con estudios satelitales, para hablar con propiedad, entran 200.000 personas muy exigidas. Pero no importa, eso fue el detonante de todo esto. Y detrás de esto se esconde el brazo de la hermandad musulmana de Egipto, que es el enemigo histórico del régimen laico presente. Porque Jamal Abdel Nasser manda a orcar, por ejemplo, a Zahid Kutu, que fue uno de los grandes opositores de la hermandad musulmana de su país. Como el presidente vaya...